El domingo o algo así, estaban diciendo que si, que si haya, que si haya, que si haya, los UFOs, que si haya gente, alien, que si hay, descubrieron una bola, una bola que está bien desforme en el planeta, y la miraron y esa bola, dije, ah, cabrón, la aventura de los que no está la bola esa, y dije, no, pero eso no es algo que puede hacer un humano. Oh, that's not normal. Ahí se miraron eso, que abajo. Flash, huh, something flashed. Yeah, it wasn't when down. I just recorded it too That's not normal Hey but which way did it come from? That's the thing I don't know man Looks like it ended over there I don't know where it started I don't know how it actually I don't call tonight